¡Rapada! 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 ¿Qué tal mis amigos de POCA M? Bienvenidos a otro video más Díganme si les gustó o no les gustó este preset que me aventé Traté más o menos de similar a lo que es el grupo Ráfaga Realmente pues ellos traen mucha instrumentación Traen congas, traen bongos, traen timbales En fin, traen mucha instrumentación Y un poquito, para mí pues un poquito difícil poner toda esa instrumentación En la octopad En la octopad Y pues traté más o menos de De poner toda esa instrumentación O sea, en pedacitos pues Porque para similar todo pues No cabría en la octopad Entonces Traté, traté de similar y más que nada Toqué un poquito del ritmo como se podría tocar Para agregar pues más sonidos Necesitaríamos ponerle más pads externos Y pues realmente pues la idea es Usar solamente la octopad Y si se puede nomás el pedal El kick Y ya pues ustedes si le quieren agregar los contratiempos acústicos acá afuera Pues eso ya sería cosa de ustedes Pero yo traté de hacer el preset Todo básicamente para que se toque en la octopad Aquí este Pues ya conjunto en todo Entonces sin que le agregaran pues este Los otros pads externos Ya que de repente pues algunas personas pues no los tienen Solamente tienen la octopad Entonces traté de similar más o menos lo que pudimos Si les gustó pues díganme Déjenme un like grandioso like Para todos los que pidieron este video pues ahí está Denle like a este video para hacer el tutorial Y por supuesto el lunes El próximo lunes Dios mediante Vamos a hacer otro en vivo A partir de las cinco y medio Seis de la tarde aquí en USA En California Vamos a hacer otro video en Transmisión en vivo Y este Voy a enviar otros presets A otros comentarios que me han dejado Aquí en los otros videos anteriores Y pues déjame comentarios aquí también en este video Y si pueden pues Si pueden conectarse el próximo lunes Estaría a todo dar Para este Mandarle otros presets A toda la gente que se vaya a conectar el lunes Así es que no te pierdo la transmisión del próximo lunes Y por supuesto Si me quieres seguir en mis redes sociales Ya saben Facebook.com Arreglos de Poca M Instagram Arreglos de Poca M Y pon este video en tus favoritos Para si lo quieres estar viendo cada rato Pues ahí lo pongas en tus favoritos Por supuesto Suscríbete, suscríbete, suscríbete Aquí en la descripción Nos vemos Amigos de Poca M Saludos para Perú Saludos para Argentina Para Bolivia Para Ecuador Para Paraguay Para Venezuela Y Colombia En fin En fin Para todos los amigos de Centro Sudamérica Centro Eh Sudamérica Centroamérica Y por supuesto De todo Estados Unidos Y México Así es que Nos vemos en el próximo video Eh Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Bye Estás escuchando a Prensa Lanzar Y sus arreglos de Poca M